El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4162. Estamos en Super Astro Sol y para hoy, miércoles 2 de febrero, nos acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro, juegan las baloteras. Se aclara a todos los apostadores que el sorteo 6557 de Super Astro Luna corresponde al 1 de febrero de 2022 y su número ganador 2221 es Sagitario. Y ustedes hoy ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador que es el número 2479, el signo es Virgo, juntos lo verificamos, gana el número 2479, el signo Virgo, 2479, signo Virgo, delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web los resultados, feliz tarde.